Hay algo que quiero decir Como no me sale, lo voy a escribir Yo ya no puedo negar lo que siento Creo que ya llegó el momento Pero tengo miedo de arruinarlo todo Terminar sufriendo, pero nunca sabré Si no lo intento, no lo intento No lo intento, no lo intento Siempre te acompaño hasta tu casa Porque sé que a mí te voy a abrazar Yo no sé si estoy listo Quiero abrazarte, quiero decirlo Pero tengo miedo de arruinarlo todo Terminar sufriendo, pero nunca sabré Si no lo intento, no lo intento No lo intento, no lo intento Cada día pienso más en ti Cada día te quiero más cerca de mí Cada día sueño más como tú Ojalá vos creas en nosotros dos Cada día pienso más en ti Cada día te quiero más cerca de mí Cada día sueño más como tú Ojalá vos creas en nosotros dos Pero tengo miedo de arruinarlo todo Si no lo intento, no lo intento Terminar sufriendo, pero nunca sabré Pero tengo miedo de arruinarlo todo Terminar sufriendo, pero nunca sabré Si no lo intento, no lo intento No lo intento, no lo intento Yo! Mira, 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 mira Brains stay with brains The bomb could go off and their mutant genes would form the same clicks I wouldn't get my hopes up, Lloyd I'm sorry It's just you're a really nice guy and we don't want to see you get hurt I want to get hurt